hola y bienvenido a mi canal yo soy la doctora liliana morales que encontrará interesante y de utilidad en los episodios encontrará información para mejorar su salud oral y la de su familia desde consejos de higiene y estética dental hasta remedios naturales contra el dolor la inflamación y la infección porque suscribirse al canal porque de esta forma podrá desde casa prevenir enfermedades orales diagnosticarlas e incluso tratarlas entonces a qué esperas suscríbete y recuerda que la boca no está aislada del resto del organismo las afecciones orales también afectan tu salud general